El anáfeles es un tipo de mosquito con amplia presencia geográfica, África, América, Asia, Europa y Oceanía. De las 515 especies de anáfolas que se conocen, 70 pueden transmitir el parásito del género Plasmodium que causa la malaria en humanos. Hay cuatro estadios en el ciclo de vida del mosquito, huevo, larva, pupa y adulto. El huevo transcurre en un medio acuático, charcos, ríos, lagos. El tiempo hasta la eclosión está directamente relacionado con la temperatura. En zonas templadas puede tardar en oclacionar hasta dos semanas. Sin embargo, en climas cálidos, más de 30 grados centígrados, los huevos pueden pasar este estado de larva en dos o tres días. La larva, al igual que ocurría con el huevo, el desarrollo de la larva depende de la temperatura que se produce en el agua. Una de las características de la larva del anófeles es que no poseen sifón respiratorio, por lo que deben colocarse en la superficie del agua para respirar. La pupa, durante esta fase, tiene lugar una gran transformación. La pupa pasa de vivir en el agua a emerger y vivir en la superficie como mosquito adulto. Esta etapa dura entre dos y cinco días. El mosquito adulto es aquí cuando aparece el mosquito tal y como lo conocemos. Su cuerpo queda bien diferenciado en cabeza, alimentación, tórax, movimiento y abdomen, digestión y desarrollo de los huevos. Y a los pocos días de su metamorfosis, comienza a reproducirse. ¿Por qué solo pican las hembras? La respuesta es sencilla. Para la producción de huevos, mientras que los machos se alimentan de néctar y otras fuentes de azúcar, las hembras necesitan la sangre por su alto contenido en proteínas para el desarrollo de la ovogenesis. ¿Qué hábitos tienen estos mosquitos? Estos mosquitos tienen hábitos crepusculares, es decir, suelen picar entre el atardecer y el anochecer. Además, lo hacen tanto en exterior como en interior. Conocer al enemigo es de vital importancia para protegerse de él. Vamos a ver algunas recomendaciones para evitar la picadura y el riesgo de malaria. Evitar zonas como pantanos, largos o charcos. Las zonas acuáticas son criaderos de mosquitos y por lo tanto seremos más susceptibles a la picadura si nos acercamos a ellas. Cerrar las ventanas durante la tarde y la noche y dormir con mosquiteros. Dado que el mosquito anáfoles tiene hábitos crepusculares, es recomendable extremar las precauciones durante las últimas horas del día. Vestir ropa larga y utilizar repelentes en las zonas expuestas. A pesar de las precauciones que se puede tomar, los mosquitos antipalúdicos son imprescindibles para evitar el desarrollo de malaria. Nosotros también tenemos un enemigo del cual debemos tener en cuenta las recomendaciones para protegernos. Orar cada día, estudiar la Biblia y compartir el amor de Dios con otros. Orar cada día, estudiar la Biblia y compartir el amor de Dios con otros.